Con el permiso de la Presidencia, con el permiso de mis compañeros diputados y diputadas. La propuesta que hacemos de reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal es la creación de un órgano político administrativo que sea el órgano de gobierno de las delegaciones del Distrito Federal. ¿Por qué y con qué antecedente jurídico? Las reformas políticas al Distrito Federal han surgido desde el nacimiento de la Constitución de 1824, pasando por la Constitución de 1857, la Constitución del XVII y la Reforma de 1928, donde desaparecen las municipalidades en el Distrito Federal, creando un departamento central y las delegaciones. Posteriormente, en las dos últimas décadas, en la Reforma Constitucional de 1993 y de 1996, permitieron el nacimiento de un Estatuto de Gobierno que regula las facultades de los órganos de gobierno del Distrito Federal, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero aún así, falta democratizar el tercer nivel de gobierno del Distrito Federal. Por ello, la propuesta de ver que un órgano de gobierno en las delegaciones del Distrito Federal esté representado por los sectores sociales que forman partes de las demarcaciones territoriales, como son el obrero, el campesino, las mujeres, los sectores que conforman y tomen las decisiones de este órgano de gobierno representado en un colegiado y en una asamblea por decisiones democráticas de la mayoría. Es a ello que nosotros hoy proponemos esta reforma, porque al particular punto de vista de nosotros, no existe esa democracia esencial en el tercer nivel de gobierno, siendo el Distrito Federal, capital de los Estados Unidos mexicanos, Ciudad de México, sede de los poderes federales y Distrito Federal. Sea el Distrito Federal la vanguardia y la punta de lanza dentro de la democracia, de la intelectualidad, de los empresarios, de la religión. Por ello, el tercer nivel de gobierno del Distrito Federal es hoy el momento de marcar con esta reforma una democracia profunda, una democracia que permita que tenga como objetivo particular que el tercer nivel de gobierno sea para mejorar los niveles de vida de cada uno de los ciudadanos del Distrito Federal en lo particular en empleo, en vivienda, en salud, en educación. Por ello, es importante y pedimos a esta asamblea sumemos esfuerzos en la capital de los Estados Unidos mexicanos para reformar el Estatuto de Gobierno y demos a las delegaciones un órgano plural, democrático y representativo. Por ello, pido a esta soberanía su respaldo y su propuesta de ser firme, sumarse a esta iniciativa de reforma, dando plena democracia al tercer nivel de gobierno en esta localidad, que hoy es la delegación del Distrito Federal. Por mi parte, sería cuanto y espero contar con el respaldo y el apoyo de la mayoría para demostrar que en las delegaciones del Distrito Federal debe de existir un órgano democrático, representativo y popular, que dé una funcionalidad y una viabilidad a un gobierno democrático. Es cuanto, señora Presidenta.